Bueno, era mandatorio que hiciéramos las consideraciones que hemos hecho en el primer segmento sobre las proyecciones de la economía global para este año, porque esa es la principal información abriendo el periodo. Sin embargo, ahora debemos volver al país a los fines de evaluar lo que pasó durante la jornada de los días viernes, sábado y domingo, que fueron 30, 31 y día primero de diciembre y enero, el fin de semana pasado, y también cotejarlo con la cifra de lo ocurrido en los días 23, 24 y 25, hace ya una semana. En total, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia, ocurrieron 20 muertos, que sumado a los 18 del fin de semana anterior, suman 38. Una cifra superior en ambas semanas a lo ocurrido en diciembre del año 21. Es decir que los operativos de poco sirvieron porque la cantidad de accidentes fue superior, la cantidad de muertes fue superior y se mantuvo la constante, porque de esos 20 muertos, el 76% fueron accidentes de motocicleta y el 75% de los muertos también fueron provocados por la motocicleta. Es decir que hemos mantenido un ritmo que dice que las autoridades nacionales no han podido controlar el asunto del tránsito y el impacto negativo de la motocicleta y la siniestralidad que provoca en la carretera, sobre todo en esos días pico. Visto así la cosa, uno tiene que seguir planteando que se impone revisar la política de prevención para con la motocicleta, para con la carretera, porque no podemos seguir mirando con indiferencia ese tipo de resultados. No, la verdad, don Freddy, es que ya uno llega el momento en que se sienta hasta impotente para hablar de los accidentes de tránsito y de manera particular los motociclistas. Más del 80% de los accidentes lo provocaron los motociclistas y lo mismo pasa con la cantidad de muertos también, la gran mayoría fueron los motociclistas. Yo creo que habrá que tomar medidas drásticas, draconianas que se dice, don Freddy, para enfrentar el tema del alto índice de accidentes de tránsito especialmente diariamente. Aquí altísimo el índice de accidentes al año, pero hay un pico muy elevado en las épocas festivas como en Semana Santa y en Navidad y Año Nuevo. Yo estoy por abogar porque haya ley seca en diciembre, por lo menos para el que tenga que conducir y que haya una sanción drástica para el que se encuentre que tiene algún grado de alcohol si está conduciendo ya sea una motocicleta o ya sea un vehículo, porque algo hay que hacer. Uno pedir que no se beba en este país, especialmente en ese enfoque difícil, pero algo hay que hacer, porque don Freddy, hay otro estudio que indica que prácticamente el 100% de los accidentes de tránsito también se está bebiendo. Está el alcohol en el primer sitio. Sí, sí, eso es correcto. Tiene cifras que llevan a aumentar la preocupación, como es el caso de que entre los 20 muertos hay 13 extranjeros, un venezolano y dos haitianos. O sea, fíjense cómo se va sumando ese... Interesante eso que usted dice. Ese componente. Pero más preocupante todavía, 167 intoxicaciones alcohólicas y de ellas 16 menores de edad. Entonces eso, usted dice a ti, es una situación grave. El año pasado o el antepasado, además de que hubo una cantidad impresionante de niños y menores de edad intoxicados, incluso falleció uno por bebidas alcohólicas, ingerir bebidas alcohólicas. Ahí también hay que tomar medidas drásticas, porque esa es una irresponsabilidad muy grande, de un padre permitir que su hijo se intoxica por bebidas alcohólicas. Incluso esta muera a mis hijas, una tiene 15 y otra tiene 12 y no pueden beber café todavía, mucho menos alcohol. Todavía no tienen el permiso. Entonces, ¿cómo se le va a permitir a un niño de 8 años de que está bebiendo? Dígame usted. Sí. ¿Eh? Eso es una irresponsabilidad inaceptable del padre que permita eso. Debe de que es preso, necesariamente. Algo tiene que pasar aquí, aquí hay un deterioro social peligroso. Sí, sí. No mueve a grandes preocupaciones lo que está sucediendo aquí con los accidentes de tránsito. No por casualidad, la República Dominicana ocupa el primer lugar en ese renglón y no lo animamos. Hay, sin embargo, una esperanza y esa esperanza es el piloto que se ha iniciado hoy y que va a tratar de aplicarse desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, que es las restricciones para los vehículos de carga de más de tres ejes que no podrán entrar al centro de la ciudad y tendrán una vía expresa para evitar los tapones, los accidentes y esos problemas del tránsito porque un camión que viene cargado con una carga inmensa para atravesar y cruzar por todo el malecón, meterse por la zona colonial, subir por la mella, eso es un tránsito inmenso. Entonces, el Intran, aplicando las disposiciones legales, ha iniciado hoy ese operativo que ojalá se convierta en una acción permanente para evitar que los camiones entren a esa área de las zonas restringidas. Y ya tengo la información, el departamento de prensa de aquí de EN Televisión dio la información de que los camioneros comenzaron a protestar ya en el malecón. Bueno, don Freddy, yo espero, primero felicitar el Intran y yo espero que Hugo Veras cuente con el apoyo del presidente de la República para que esa iniciativa se lleve a cabo. Porque incluso, don Freddy, el Estado dominicano gastó dinero para construir esa avenida alternativa para que los camiones no tengan que pasar por el centro de la ciudad. Porque tal y como usted explicó, causa un trastorno al tránsito terrible. Y nosotros que tenemos precisamente problemas con el tránsito, por los tapones, prácticamente el Gran Santo Domingo ha colapsado. Sí, sí. Y rumbo a eso van otras ciudades, como el caso de Santiago. Me dicen que San Francisco también. No le puedo ir a San Francisco porque no visito San Francisco, pero Santiago sí. Y ciertamente el tránsito está bastante difícil. Entonces, si se están buscando medidas alternativas. Bueno, el que tiene un negocio que le permite tener un camión de esa magnitud, tiene para pagar algo un poquito más en combustible y un poquito más con el tema del peaje. Eso es un aporte importante que le está haciendo al país, al Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque disminuye los tapones, disminuye los accidentes de tránsito, se maltratan menos, se maltratan menos las calles, porque esos camiones pasando destruyen las calles. Entonces, que hagan su aporte. Se hizo una inversión importante precisamente para poder descongestionar el tránsito. Que gaste un poquito más. ¿Qué importa? Gana mucho dinero. Mucho, mucho, mucho. Así que eso no es nada que aporten algo para que el país esté mejor. Así es. Uno tiene que desearle suerte a Hugo Vera y a la institución que dirige el Intran, porque por lo menos tienen buenas intenciones, han dado un paso hacia adelante tendente a corregir un problema que crean los vehículos pesados por el centro de la ciudad. Eso viene trabajándose desde hace mucho y nadie se había atrevido a apoyarse en lo que son un ordenamiento municipal. Hay una orden municipal más una ley en la que se apoya ese trabajo. Y tal como usted dice, Hugo Vera, el Intran debe recibir el apoyo de todas las instituciones que tienen que ver con el tránsito, la policía, obra pública, el ayuntamiento, a los fines de que esto se pueda cumplir y permanezca en el tiempo. Don Freddy. Don Freddy. Ya me preocupa mucho el asunto de que los camioneros comenzaron a protestar hoy mismo, porque se comenzó a desviar, usted no puede pasar, usted le toca por allá. No, que yo soy un tanquero que voy a llevar una gasolina a la estación de la avenida 30 de marzo. Ah, sí, usted puede pasar. Le dan una escolta a un motorista para que ese tiene motivo. Sí, no, porque hay algunos que necesariamente tienen que entrar. Pero el asunto es que eso permanezca, que se mantenga y que ya sea una rutina que cada camionero sepa que no le toca cruzar por el centro de la ciudad. Hay un factor importante ahí y es que el dirigente sindical que dirige el sindicato de transporte de carga, los camioneros, que es el señor... Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos. Es un hombre sensato y él es muy diplomático y sabe bregar con esa fiera que son los camioneros. Bueno, pues sí, un senador Don Frey, déjame decir una cosa. Hay que reconocer que Ricardo de los Santos adesentó ese sector. Sí, sí, sí. Porque ese grupo era un problema serio. Sí, porque el amigo Blas Peralta, que era un buen dirigente sindical, pero era demasiado belicoso. Sí, sí. Entonces, Ricardo de los Santos es un hombre con el que se puede uno sentar a hablar. Bueno, fíjate que está preso por matar a una persona. Sí. Bueno, y realmente ha cambiado la imagen, el comportamiento de ese gremio. Y, don Freddy, fíjense que yo empecé diciendo, ojalá que cuente con el apoyo del presidente de la República, porque aquí el problema es que hay ciertos sectores, ciertos empresarios, amigos de los presidentes, que llaman al presidente, el presidente llama al incumbente en cuestión, en este caso Intran, pero no tiene que ser Intran, puede ser cualquier institución. Llaman al incumbente en cuestión y la medida buena, oportuna, se deja sin efecto. Así es. Espero que ahora haya voluntad. Eso pueda lograr. Llaman al incumbente en esta tarea a Hugo Vera, que tiene la mejor intención. Es un hombre joven y se ha atrevido a dar el paso. Miren, en el orden internacional debemos decirle que hoy los ojos del mundo siguen puestos en en la plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, donde los pérestros del Papa Emérito Benedicto XVI, permanecen expuestos ahí al público con un desfile largo y lento de miles y miles de personas que pasan a despedirse del Papa Emérito Benedicto XVI, hasta el día de mañana miércoles, va a ser sepultado el próximo jueves en una actividad que va a encabezar el Papa Francisco. Y para ello, la ciudad de Roma completa ha sido tomada por agente uniformado del Cuerpo del Orden, tanto en el área terrestre como el espacio aéreo, a los fines de garantizar que allí no se produzca nada. Un total de 35 mil personas diarias están cruzando a despedirse del Papa Benedicto XVI. Y esa es la noticia del momento de Europa, conjuntamente con lo que está pasando en Brasil, donde también el rey Pelé va a ser sepultado entre hoy y mañana también allá en Brasil. Y se están haciendo más o menos en paralelo los rituales de los seguidores, tanto del Papa Benedicto como del rey Pelé. Dos personalidades importantísimas del mundo fallecieron. El rey Pelé, que es la leyenda de ese deporte tan importante, el más visto en el mundo entero, que es el fútbol, que puso a Brasil en la agenda mundial. Y que además fue un jugador excepcional, ganó como cuatro torneos mundiales de fútbol. Pero además, luego de finalizar su carrera como deportista, entonces fue un gran humanista. Un hombre preocupado por los pobres, por los temas raciales, por la desigualdad de manera particular de su país, Brasil. Y bueno, recordado precisamente también por esa sensibilidad humana. En torno al Papa Benedicto XVI, que es el primer Papa que renuncia en 600 años de la existencia de esa institución católica. Pues, bueno, yo creo que a la Iglesia Católica se estremeció la Iglesia Católica y el mundo cuando decidió renunciar. Pero le hizo bien a la Iglesia Católica. Sí, sí, ya él no tenía la fuerza para seguir. Porque además la Iglesia Católica había estado perdiendo credibilidad, había estado perdiendo feligreses. Por ejemplo, la Iglesia musulmana y la Iglesia evangélica, en los últimos años, habían estado creciendo mucho más. Históricamente, la Iglesia en el mundo occidental, la Iglesia más poderosa siempre ha sido la Iglesia Católica. Sin embargo, el porcentaje de seguidores iba perdiendo fuerza de manera relativa con respecto a la musulmana y a la evangélica. Y el Papa Francisco le dio como un respiro, porque vino con una dinámica diferente, más cercana a la gente, reconociendo los errores que había cometido la Iglesia, tratando de ser más sencillo, más humilde, más cercano. Y todo eso ha hecho una especie como de resurgir de la Iglesia Católica. Así que bueno, un evento importante, todo lo que está ocurriendo en Italia como consecuencia de la muerte de Benedicto XVI. Sí, una noticia importante que recoge la prensa del día es lo que sucedió ayer en Puerto Plata. Ancló en el puerto Taino Bay el crucero más grande del mundo con 6.500 cruceristas, muchos de los cuales bajaron de la embarcación y estuvieron adornando, recorriendo, visitando los destinos turísticos del casco urbano de Puerto Plata durante todo un día. Esos 6.500 pasajeros nunca bajan todo. Se baja una buena parte, pero también baja una buena parte de la tripulación, porque un barco para 6.000 y tantos pasajeros tiene que tener mínimo 3.000 personas para los servicios. Entonces de los pasajeros baja siempre un 80% o más, y de la tripulación baja un 20%, que está libre ese día o su trabajo comienza en la noche, en fin. Pero Puerto Plata se vio ayer muy animada con la presencia de esa gran cantidad de turistas, y es un buen inicio de año para Puerto Plata y para el turismo dominicano que tiene, de frente a estos días de enero, la participación de Fitur, la feria turística de Madrid, España, que se inicia el próximo día 18, y que República Dominicana es el país socio invitado, porque ya es una tradición, una gran participación del turismo dominicano, encabezado por el Ministerio, los bancos e instituciones financieras que van allí a vender esa República Dominicana como destino turístico, no solo para los turistas, sino para los inversionistas. Mire, yo vi ese barco en una foto, y creo que también una imagen, un barco precioso. Sí, precioso. Impresionante. Especialmente en la noche cuando prenden todas esas luces. Algo impresionante. No nos cabe la menor duda de que en Puerto Plata hay que reconocer el trabajo que está haciendo el Ministro de Turismo, y hay que decir que también el Presidente de la República, que es el Presidente del Gabinete Turístico. El trabajo que se está haciendo con el turismo es impresionante, de manera muy particular en Puerto Plata, porque ya la zona de Punta Cana y eso por ahí de la zona este, y esa es una realidad. Sin embargo, el destino de Puerto Plata se había ralentizado un poquito, había decaído un poquito. Sin embargo, hay una especie de relanzamiento, y ciertamente el hecho de que ese barco haya llegado a costas de Puerto Plata a ser turismo es una muestra del esfuerzo que se está haciendo para relanzar el turismo de la República Dominicana de Puerto Plata de manera particular, lo cual es sumamente importante. Precisamente para que esos vaticinios asiagos que hizo la Presidenta del Fondo no se reflejan en la República Dominicana, sino que a pesar de todo, a pesar de todas las adversidades que se supone va a haber que enfrentar en este 2023 que recién inicia, la República Dominicana pase la nota. Así es. Tenemos que hacer la pausa nuevamente para ver los comerciales. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.